Para los pacientes de cáncer, su vida podría ser blanco y negro. Pero tú puedes ayudar a poner color y sentido a su mundo. Participa en cualquiera de los 35 eventos de relevo por la vida de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. Vamos juntos a celebrar la vida nosotros los sobrevivientes. Forma tu equipo y ayúdanos en la lucha contra el cáncer. Acompáñanos a pintar el mundo de esperanza. Acompáñanos a pintar el mundo de esperanza.